qué gritazona que tienen para ningún lado pero a ningún lado de bien a todos lados de oscura y siempre oscuro no sé si es por qué andan en ropa oscura también pero esperen que dice la diana que le va a dar algo a la de aquí aquí de aquí está y ahora no a brindar y ahora maría estoy filiando y filiando Ay no, la vamos a darse tonta Un pollo Un paro de secado Ay no, son imágenes fuertes Ay no, son imágenes fuertes Es que para acá se han venido los animalitos Por eso miren cuánta zurradita Esa raza solo me recuerda a ensayos Ah si, hace un año casi ya A mí al ensayo no, no que después del ensayo Gracias a Dios ¿Qué le pasó? ¿No se acuerdan? Yo no me acuerdo pero No, acá vamos a pelear Yo aquí iba a decir que ya no la dejé Que terminaron de hablar Pase el frente, no tengas miedo Todo el tiempo Todo el tiempo Primero me agarró de estar en la llorazón Ah que rara Después de la llorazón Este, empecé a escuchar ruidos Padre Cristo bendito Todos eran como las dos de la noche Padre Cristo bendito Dejé yo al otro lado Porque como yo en la casa siempre he entendido Como que asustan Y como yo me pasé a otro cuarto Ya no estoy durmiendo en el mismo Hoy estoy hasta el otro lado de la casa Hoy está O sea que hoy ya no está ahí a la par de su mamá No Después de que una moto se parquea allí Y su cuarto tiene salida para acá ¿Dónde salida? No Con razón me dicen que una moto llega a parquear allí ¿Una moto? ¿Una moto anaranjada? No ¿Cómo fue? No, 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 no Una moto roja Dicen A ver La primera roja Ya se la puede No, entonces estaba en eso de la llorazón ¿Cómo me estaba pasando? Cuando empecé a vivir ruidos Padre Cristo bendito Fueron los primeros días que me pasé Dargo Y yo Padre Cristo bendito ¿Qué será? El demonio Echármense Uy El aleado dijo Padre Cristo bendito Y yo me quedo viendo para todos lados Y volví a escuchar ruidos Pensé que era el gato Me levanté a ver si era el gato Y no era el gato Padre Cristo bendito Y Contexto Padre Cristo bendito Y encendí la luz Porque siempre tengo una lamparita Pero la lamparita no me ha bastado Hay que hágase un poquito más allá Que se ve bien Mirad el demonio La andas echando Uy Ay Te parecía Vaya Voy a echarse Voy a editar Ay un demonio Pues sí Pensé que era Que era el gato Me levanté a ver Y no era el gato Y después Escuché como que empujaron La puerta al otro lado Y la puerta al otro lado No le había puesto pasador Le había dejado abierta Ay No había roperos Ay 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 Yo soy roperos No, este ¿Y cómo está? Que tengo roperos en mi cuarto La pregunta es Si Zora le ayuda a apagar el cuarto Todas tenemos ¿Ah? Todas tienen Zora Le ayudas a apagar el cuarto Yo no tengo Que no me quente la casa Ajá Esa casa Ah, de la casa Ay, vichas Sí, se ven oscuras aquí Sí, se ven a ir a mí Entonces después de eso Y me entró la miedo Y quise hacer la puerta Vamos, vamos, vamos Le doy de ella Amor, tengo miedo ¿Qué hago? Sí Así es Qué raro lo que le entró Mi amor, Padre Cristo bendito Entonces yo decía ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Y me negaban asuntamente Entrar de nuevo a la casa Dormir ahí Porque si entraba otra vez Yo no iba a volver a dormir ahí Porque me iba a dar mucho miedo Ajá Y me paré Alumbré por todo Porque se metieron cosas a la mente Y yo si alguien se metió al cuarto Y me llega a acechar Cuando estoy dormida Alguien se metía Y esperaba que durmiera usted Yo me rompaba de aquí La cabeza Y con los ojos así Vieron para todos Y de ahí después Agarré mi almohada Mi cobija ¿Y qué creen? Te voy a ponerla Me quedé parada Viendo la puerta A ver si me iba Por donde mi mamá La parte de una Ahí la parte de la cama De ella es una hamaca Y dije que ella me hubiera quedado Porque ese es un gran miedo ¿Y qué creen? Me quedé parada Viendo la puerta Y me regresé Y no me fui por la puerta De mi mamá Dije que tenía que ser fuerte Y valiente Y ahí los niños Como ya iban a llegar Pero vencí los niños Qué conmol Bravo, bravo Como ya iban a llegar Pero vencí los niños Eso fue Que conlovedora Contexto, padre Que es padre Que se bendicen A la obra Seguimos Que así como Habían aquellas Se independizan Su propia casa Acabar Ya es un paso Y es normal Es que como Me he vistido Por si es yo Por ejemplo Este Cuando estaba aquí Obviamente es algo Totalmente diferente Pero yo Así me hacía La primera noche Así me hacía Un miedo Y yo decía Ay Dios mío Pero afortunadamente No ha pasado nada Hasta el momento Y hoy Siento bastante confianza Y hasta me familiaricé Con todos los de aquí Les vamos a mostrar Las vistas Las vistas aquí Miren allá Allá tenemos Vistas Ven que disfruten De las vistas Allá tienen La Colonia 4K Dice porque no vamos a trabajar Micas Que creen Todavía se empieza Como ahorita es invierno Todo está verde Todo se ve bien bonito Se mira como que si fuera Sabes como miro yo Desde aquí El parque Como que es uno De estos parques Que salen en las caricaturas En lo En la Así como en el Grinch Yo en unos juegos Yo esa vez como que lo miro Un gato Un gato grande Que sale en una película Uno negro No sé Con rayas blancas Que es bien rara Que esto es todo verde Así Y miran Parque Andel Paz Aquí la vinieron a grabar La grabaron Antes de que lo hicieran Allá se logran ver Las milpas Miren Allá están Las milpas Ya están bien bonitas Gracias a Dios No ha dejado de llover Ajá Y gracias a Dios No ha dejado de llover Ay las casitas Qué lindas Las casitas Ya nos hace falta Tenemos algunos días De no estar Yendo allá Te quise observar Bien Allá están Las vacas Vean Andan comiendo Ya Ahí están La bella Y el otro lado Del río Todo aquello Que se ve allá La línea De árboles Y Allá vamos Aquí A este lado Más vegetación Allá está La milpa Del plus Si no me equivoco Que es la milpa Del plus Ay ahí está Este árbol Tiene flores amarillas Mira Un pala Miren Si ya lo enfoque Eso Le dan Le dan más Belleza Le dan el toque Cuando es invierno Una foto De cuando es verano Y cuando es invierno Y compararlas En verano Esto La verdad Que no da muchas ganitas Como de estar disfrutando De la vista Porque todo Solo se ve Chiribiscos Chiribiscos O sea Palitos secos Chiribiscos 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 Chivirica Es chiribiscos Tiene que ser Chiribirica Ay ya va El toro Ay ya está Mi ganado Ay ya Melisa Si el niño Está chiquito Todavía Hombre Melisa Que el total Wimber Es parte De tu ganado Pero sí Que se ve bonito Y les vamos a decir A que venimos Ahora Como pueden ver Aquí está bien Sucio Entonces Ajá Entonces ahora Venimos a hacer Una limpieza general Más bien Les vamos a mostrar Cómo Cómo funciona Aquí la cosa Ajá Aunque Aunque Cuando hacemos limpieza La hacemos todos Aventuras y chicas O sea Ya antes de irnos Pero pues ahorita Nosotros vamos a grabar Y les vamos a ir mostrando Ajá Así es que Si ustedes quieren Seguirnos acompañando Claro No nos van a ver Solo limpiando O sea De eso se trata La serie Pero aquí van a ver Chambra Ustedes saben Que esta fecha Siempre salen Con sus cosas Sacándole los trapitos Al sol Unas a otras Así que si ustedes Quieren ver Cómo va a estar Esta serie Síganos acompañando Y volvemos No nos van a ver